¡Eso es! ¡Hostia tú! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Vámonos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad que estoy muy malo con la bici. No es porque me habéis dejado. Eh, primero, no me empujen. ¡No empujen! ¡Vale, vamos! ¡Oh, oh, oh! Aquí la gente dando empujones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me empuja? Ya veo la primera rampa. ¡Uh! Voy al ser. ¡Vale! ¡Hala! Lo sabía, lo sabía. Vale, dale. ¡Eh! ¡Eh, que me ha tirado uno con una mata de marihuana encima! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo hago, mi tío! En serio, tío. He bichado uno con una mata de marihuana. Sí, sí. Yo también lo he visto, eh. ¿Dónde va a ser personaje? No, tío. No puedo caer. No me empujes. No me empujes, tío. Es que así es imposible ganar. Imposible de ganar. Vale. Venga, vamos. Fury, que tú puedes. Vale, aparezco aquí. Cinco de osos. Cinco de osos. Vale. ¿Ahora aquí dónde? A la izquierda, ¿no? ¡HOLO! Vale. Creo que he tirado a alguien. Sí, a mí. No, no me empujes, no me empujes, please. ¡Eh! Iber de la mata de manera. Iber de la mata, tío. Ahora lo he dicho. ¿Has hecho qué? ¡Olé! ¿Cómo habéis pasado, eh, Sánchez? Aquí queda la vuelta. Aquí queda la vuelta. ¡No! Es imposible que gane con estos jugadores tan magotes. ¡No! Mira, Iber de la mata. ¿Dónde va ese hombre? Mira, ahí se cae. Es que está borrado. ¡No! No, tío, me vuelvo a pasar, tío. A mí me molesta el de la mata, eh. No tiene visibilidad buena, ¿verdad? ¿Qué pasa, tío? Con la puta detrás, ya la ha hecho buena. ¡Eh! ¿Qué haces? Vale, vale. Qué pedazo de burro. Muy bien me hackeado, tío. Es imposible esta curva, ¿no? ¿Qué pasa? La curva maligna. ¡Uf! Aquí es lo imposible, que te empieza a empujar la gente. Vale. Pero, chiquillo, gira. Madre mía. Chiquillo. ¡Oh! 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 Me he librao. Me he librao. Me he librao. Y ahora cogemos por aquí. No empujarme, por favor, please. Dejadme llegar. Vale, 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 vale. Hemos pasado todos a la vez, creo yo. ¡Sube! Vale, perfecto. Dios, qué confía, ¿no? Por favor. Voy tercero. Y ahora hay que subir aquí. Yo voy quinto. Vale, 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 vale. No me empujes, dios. No me empujes. El trabajo que me ha gustado llegar, tío. Venga, arriba. Vale, voy quinto ahora yo. No, quinto voy yo. Lo voy cuarto, ¿no? Yo voy cuarto. Ah, pedazo de sarto, chaval. No, ahora voy quinto. No, tío. No, me caigo. Tenía el fans delante, que era muy malo. Vale, vale, vale. Me he caído. Dale al triángulo, maldito. Dale al triángulo. Vale, 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 vale. Voy poquito a poco. Vamos a encontrar reloj. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala, tío! ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, zarta! No, no, zarta, zarta. ¡Bieeen! Bien, ahora vamos cuarto. Guañero. Que me gustan las carretas de bicis. ¡Bieeen! ¡No, tío! Me he matado en la meta. No me puedo creer. ¿Dónde estoy? ¡Venga, que puedo ganar a Sánchez! ¡Corre, tercero! ¡Tercero cae! ¡Bie, bie, 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 bie! Me tiro de cabeza, se va. ¡No! ¡Toma! ¡Oh, he fallao! ¡He fallao! ¡Curri, curri, curri! ¡Sal, sal, 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 sal! Madre mía, madre mía del Sánchez y yo disputándonos. El de la moto de marihuana, tío. El de la mata, madre mía. Va todo fumao. ¡Mira! ¡Mira, llego! ¡Mira que va todo fumao, tío! ¡Mira que no llego, tío! Madre mía, que voy a hacer tol NF, tío. No puede ir con esto, vale.